Hola, soy Alfredo Irigoyen y bienvenidos a conversaciones sobre la libertad de la Fundación Atlas Argentina. Hoy tenemos el honor de tener como invitado a Loris Zanatta. Loris es un gran historiador italiano que quiere y conoce bien a la Argentina y se ha especializado en varios temas, en especial en el peronismo, al que creo que no quiere mucho, pero como fenómeno histórico siempre ha sido un fenómeno interesante para estudiar y él es un experto en este tema. Loris es catedrático en la Universidad de Boloña, autor de muchos libros, incluyendo El Estado Liberal a la Nación Católica y Breve Historia del Peronismo Clásico, y también nos acompaña con columnas en La Nación y en Clarín. Así que, Loris, bienvenido a Conversaciones sobre la Libertad. Mil gracias de tenerte con nosotros. Es un honor compartir estos minutos donde vamos a estar entrevistando a pensadores que nos puedan ayudar a pensar sobre nuestra historia y sobre el futuro de la libertad. Así que, bienvenido. Muchísimas gracias, Alfredo. Es un placer, un honor para mí. Así que, bien, es una manera de estar ahí entre ustedes en la Argentina. Bien, bien, me alegro. Yo empezaría, Loris, en una nota un poquito más personal. Si nos contás brevemente cómo te surgió tu interés en el tema del peronismo y la historia en la Argentina, y también cómo es tu origen de tu simpatía por las ideas liberales. A ver, la primera pregunta, cómo llego al peronismo a la Argentina, es muy sencillo contestar. O sea, el azar. La verdad que el azar. Yo caí en la Argentina, bueno, no cuento la historia en el detalle porque no le interesaría a nadie, pero conociendo a un argentino que estaba exilado en Italia, era mi tesis de licenciadura. Fui a la Argentina, empecé a estudiar el caso argentino. Yo no sabía nada de peronismo. No me ocupaba ni me interesaba mucho el tema de la relación entre política y religión, que desde entonces es un poco el eje de mi carrera, de mis investigaciones. Pero me metí y bien, después se creó una inercia, pues las cosas que yo venía haciendo se ve que interesaban a algunos y entonces me pedían más y me quedé enganchado. Y lo otro, el liberalismo. Este tampoco, no forma parte de mi horizonte, pues yo vengo de una familia de comunistas, de comunistas, pero no intelectuales comunistas, de trabajadores comunistas. En realidad, eran católicos secularizados a través del comunismo y no tan secularizados como ellos creían, en realidad. De manera que, para mí, crecido en ese mundo, ustedes sabrán, el comunismo es como una iglesia, o sea, de la cuna a la tumba. De manera que, para mí, no existía otra cosa que eso. No pues yo fuera doctrinario, militante. ¿Cómo ser cristiano? Porque uno ha nacido en una familia cristiana. Muchas veces ni lo asume ni lo piensa. Después, mi encuentro con las ideas liberales, se debió... Bueno, tal vez un poco a la exigencia que todos tenemos de matar al padre, ¿no? O sea, de crearse, sí, con supuesto, de forma alegórica, ¿no? Sí. Pero esto, por un lado, de crearme mi propia autonomía. Además, bueno, mi padre fue obrero toda la vida, no había estudiado, tenía el mito de la Unión Soviética. Yo crecí con Lenín arriba de la mesa de dormir. O sea, pero un poco, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar, la aproveché y me formé mis propias ideas. Y formé mi propia idea del liberalismo. Ahora tal vez lo hablemos. Pues yo no tengo, no soy, soy un perro suelto en todo, no tengo, soy autodidacta, nunca formé parte de ningún grupo, de ningún grupo, de ninguna escuela. Mi idea de pensar el liberalismo, no sé tampoco si soy liberal. Capaz que muchos digan que no, qué sé yo, no, tampoco me importa. Pero es una idea de una mentalidad, más que de un paquete de ideas, propuestas, proyectos. Por eso, cuando veo dogmáticos liberales, yo digo, no, si este es el liberalismo, no, ¿para qué? Pero esto lo hablaremos, supongo. Ya lo charlaremos. Yo te propongo empezar un poco por la Argentina, ¿no? A mí siempre me interesa entender, creo que por una parte Argentina debe ser de los países con una, con la mayor decadencia en la era moderna, ¿no? Venecia, Imperio Romano, todos cayeron eventualmente, pero en la era moderna es difícil encontrar un país que haya tenido el desarrollo que llegó a tener relativo en la Argentina, digamos, hasta la década del 30, y después la decadencia brutal hasta tener hoy la situación de tener la mitad del país en una situación de pobreza, ¿no? La Argentina se organiza, se paran las luchas intestinas ya por el 1880, se pega unos 50 años de, en ninguna línea perfecta, pero de un desarrollo, la verdad, que súper interesante y fuerte, logra, bueno, 6 millones de inmigrantes, capital, etcétera, etcétera, y después, generalmente cuando escuchás a los historiadores, yo soy economista, pero te dicen, bueno, en la década del 30 se empieza a producir un cambio de sistema más moderado y después, claramente en la década del 40, el peronismo irrumpe a medida del 40 y realmente ahí se produce un cambio importante, las instituciones inclusivas que había antes, y el país empieza un derrotero más bien decadente y ya en la década del 70, medio se patina del mundo y prácticamente ahí se separa de todo el resto, ¿no? Ahora, la pregunta concreta es, ¿uno podría pensar que en la década del 30, ¿no? Con lo que estaba pasando en Europa, el fin del Imperio Austrohúngaro, después de la Primera Guerra, todos los líos de la emergencia del nazismo, bueno, la década del 30, el intervencionismo en Inglaterra, ¿no? Relativamente lo que estaba pasando en Argentina no era tan, la crisis del 30, ¿no? No era tan loco, ¿no? Lo que estaba pasando respecto al mundo. Lo que a mí siempre me cuesta más entender es como justo a partir del 45, 46, cuando el mundo termina la Segunda Guerra y de a poquito empieza a restablecer el comercio, ¿no? Los países se civilizan un poco más y empieza un periodo, el periodo de posguerra. Justo en ese momento, Argentina cierra las puertas, se encierra cada vez más y nunca sale de ese atolladero, ¿no? Quique, ¿cómo explicas eso? Bueno, por supuesto, un fenómeno tan complejo, ¿no? Como la decadencia de un país no tiene una explicación unívoca, pero sí, yo a la luz de mis investigaciones de una vida, tengo mi respuesta. Bueno, no pretendo que sea la única, pero a mí me convence que sea la más profunda, si no, no la defendería. Ahora, desde mi punto de vista, los argentinos, opinionistas, académicos, etc., están demasiado obsesionados por la economía. O sea, tratan siempre de explicar lo que le pasa y le ha pasado por la economía. Entiendo, con toda la crisis que han tenido, los defaults, la inflación, pero la economía, yo estoy convencido que la fiebre, hay que ver lo que causa la fiebre. Ahora, yo pienso que la Argentina ha vivido una historia cultural, esencialmente, en gran medida debida al flujo migratorio, ¿no? Que implicó que Argentina tuvo un problema que pocos países en el mundo han tenido de forma tan acuciante. O sea, inventarse lo que se llama una identidad, un sentido de pertenencia, un vínculo social, identitario, lo que le daba una gran pulsión centrípeta. O sea, tenemos que encontrar un punto de coágulo. Y del otro, bueno, Argentina, no lo olvidemos, comparte con todos los otros países europeos y latinoamericanos la tradición de la cristiandad hispánica. Y este es muy relevante. Uno puede pensar, pero ¿qué tiene que ver tan lejos? Y no, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque los estudios, yo creo, más profundos, que tratan de entender cómo se creó la riqueza de las naciones en Europa, cómo se creó en Europa el fundamento, ¿no? De la moderna democracia, del individuo moderno, de la libertad individual, demuestran bastante bien que esto se debió a la fractura de la cristiandad religiosa. Pero no porque los teólogos protestantes fueran más inteligentes, más alto, por nórdicos, por cuestiones biológicas, sino porque la fractura de la cristiandad en Europa creó el pluralismo religioso. Y del pluralismo religioso nació el pluralismo político. Y del pluralismo político la circulación de las nuevas ideas. Y de las nuevas ideas, por lo tanto, también un nuevo conocimiento científico del mundo, una separación entre la esfera temporal y la esfera espiritual. Todo esto no se dio en el mundo católico de la contrarreforma. Ahora, en el caso argentino, vuelvo para contestar tu pregunta, se van sumando dos fuerzas, ambas centrípetas. O sea, una fuerza tradicional, la cristiandad, y del otro una fuerza accesoria debido al flujo migratorio, que todo empujaba para buscar un mito nacional que no existía. Bueno, ¿cuál es el mito nacional? Bueno, finalmente lo que se impuso fue el viaje al centro de la nacionalidad, del mito nacional de lo que yo llamo la nación católica. O sea, la idea de que el mito nacional argentino es representado políticamente por el peronismo, pero no solamente por el peronismo, porque esta cultura terminó impregnando, bueno, la iglesia católica primera, las fuerzas armadas por supuesto, el sindicalismo, hasta las universidades y las escuelas, la cultura, el arte. Ahora, esta visión es que Argentina tiene un mito nacional y es la Argentina potencia. O sea, que Argentina siempre ha tenido la idea de tener una misión histórica. No es un país cualquiera, sino que es fundadora de una civilización. Ahora, esta civilización es la civilización finalmente de los valores católicos tradicionales amenazados por la modernidad. La idea que el mito nacional argentino, lo que hace la identidad de los argentinos, es la defensa de un patrimonio cultural y espiritual que se remonta de forma más o menos consciente o inconsciente a los valores de la cristiandad. Y que el enemigo de esta civilización, esto es fundamental, es todo aquello que ha determinado la modernización en el resto del mundo occidental. O sea, el liberalismo, el capitalismo, la democracia, el individualismo, el cientismo y la revolución científica, todo esto se ha vuelto antinacional, antipatriótico, antipopular y un país así no se desarrolla. Ahora, si uno piensa en Europa, tú conoces bien tu propia región, uno podría simpatizar con la idea de que esta idea así de la unión nacional o llamarle nacionalismo o tratar de buscar una especie de identidad. salvo Inglaterra, uno podría decir que si uno mira Prusia, Alemania, ni hablar Alemania, la propia Italia, España con Franco. La pregunta acá es cuán distintivo es la situación argentina respecto a lo que salvo tal vez, tal vez en Inglaterra y en Estados Unidos. Porque viste que hay historiadores que dicen, bueno, en realidad, salvo donde se parte con la revolución gloriosa en Inglaterra, empieza a desarrollarse un sistema más inclusivo de pluralidad política, religiosa, etcétera, etcétera, es en Inglaterra, pero cuando mirás el resto, desde los otomanos hasta los chinos y todos los europeos, salvo Inglaterra, en realidad este patrón es como que casi se da con distintas versiones y con distintas intensidades en muchos de estos países, ¿no? Y aún en algunos no tan, si querés, impregnado de la tradición, llamémosle española, ¿no? ¿Cómo ves esa comparación de... ¿Por qué ves tan distinto en Argentina, entiendo el tema de los Emirates, respecto a otras corrientes que uno también ve en Europa, que pasaron en Europa? A ver, no es correcto lo que dices. En realidad, el mundo liberal democrático y liberal capitalista, como lo entendemos hoy, nació en un triángulo bien específico entre los Países Bajos del siglo XVII, la Escocia, Inglaterra y el norte de la Francia del siglo XVIII, o sea, y de ahí se expande por el mundo, de manera que para todo lo demás, Italia incluida, Alemania incluida, por supuesto, con la excepción tal vez de los países escandinavos que tienen al respecto una historia bastante peculiar, pero todo lo demás importan ese modelo, sin duda, de manera que en eso tenés razón, la Argentina no es ninguna excepcionalidad. Por eso yo hice hincapié en dos cosas. Una es la peculiaridad argentina, la inmigración, un caso único, pero el otro es una tradición. Ahora, es cierto, en Alemania no había una tradición hispánica, pero sí había una tradición militar, corporativa, medieval, como era la cristiandad hispánica, que oponía, y sigue oponiendo hoy en día muchas veces, atención, de forma diferente, una forma colectivista, organicista, de organizar el mundo, que se crea en oposición al liberalismo anglosajón. Hitler, que muchos, no sé, muchos se caen de las nubes, andás a ver qué piensan, pero Hitler defendía y reivindicaba una tradición orgánica, de tipo con mítica medieval y mística medieval, en contra del individualismo burgués y anglosajón. ¿Quién piensa en el nacionalsocialismo como fenómeno burgués? Se escucha muchas veces, no tiene la menor idea de qué está hablando, ¿no? Lo mismo el fascismo italiano, etcétera. Ahora, de manera que esto es cierto, que Argentina efectivamente no es una peculiaridad en ese sentido, es un fenómeno más extremo por las razones que vengo diciendo, o sea, de la necesidad de la identidad. Pero por otra parte, el fenómeno que vivió Argentina no es tan peculiar, porque vimos en todos los otros países fenómenos que, bueno, cada uno con sus peculiaridades, pero replican o anteceden la parábola populista del peronismo, o sea, el peronismo como el fascismo, como el salazarismo, como el franquismo, como el petenismo, como Dolfus, como pasa hoy en otra parte del mundo, ¿no? No sé, con Putin o con el islamismo en el mundo. La parábola siempre es la misma, o sea, existía un pueblo que era un pueblo puro, es un pueblo mítico, ¿no? Diría Bergoglio, ¿no? Que lo tomaba de un antropólogo argentino, de origen inmigratoria, por supuesto, que era Rodolfo Cush. Bueno, este pueblo mítico no es que exista en la historia, pero es la pureza originaria. Bueno, esta pureza se rompió o se fragmentó o se corrompió al contacto con la modernidad. Y por lo tanto, frente a la modernidad, ahí nacen fenómenos que prometen reagrupar o reunir lo que se fragmentó por culpa de la modernidad. Y esto es lo que hizo el peronismo, esta es la parábola eterna del peronismo y de todos estos otros fenómenos que digo. Lo que pasa de diferente es que en Italia y en España, los efectos de la Segunda Guerra Mundial cambiaron el mundo. O sea que la extensión del ideario y además del modelo institucional liberal-democrático se extendió en Europa, a España, a Portugal, a Italia, a Alemania. Hoy la frontera de este mundo es en Rusia. Antes de la Segunda Guerra Mundial estaba en Alemania. Ahora, en cambio, en Latinoamérica pareció haber algo parecido en los años 90, cuando hubo una convergencia hacia la liberal-democracia, pero no hubo un factor traumático y un factor hegemónico suficientemente fuerte y prestigioso, como fue Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, como para crear un consenso liberal-democrático. Y hoy el consenso liberal-democrático está dramáticamente roto. Ahora, me intriga mucho que este mito, digamos, de búsqueda de identidad nacional y que se arma por todo lo que explicás alrededor del peronismo, está bien la esperanza de un mito salvador y unificador, es muy entusiasmante y podés explicar cómo las distintas corrientes, que se metieron todas en la misma, o una buena parte, en una corriente inspiradora, que somos algo, somos uno, de algún tipo. Ahora, por otra parte, al mismo tiempo, vos ves el deterioro o las consecuencias del mito, que puede haber sido muy entusiasmante en un momento, pero después, cuando ya tenés que comer pan negro, me imagino que te empiezas a cuestionar. Entonces, yo digo, me llama mucho la atención la persistencia, no solamente de lo económico, en lo económico creo que es la manifestación, como dices tú, del problema institucional de fondo, porque la decadencia no solamente vino en lo económico, vino en lo institucional, en la justicia, vino en una cantidad de cosas que tampoco es que fueron perfectas en el pasado, pero claramente, relativamente, se han deteriorado mucho. ¿Cómo se explica que, a pesar de la teoría del mito, lo que se formó y fue entusiasmante, todas estas políticas, no solamente económicas, pero en general, tienen esta persistencia y duración del tiempo, a pesar de que vas, básicamente, produciendo pobres? Lo entiendo perfectamente, que yo estoy, te contesto de forma un poco así anecdótica, estoy terminando una biografía política de Jorge Mario Bergoglio, y al estudiar Bergoglio, y de dónde viene, y toda esta idea mítica del pueblo mítico, uno entiende un poco cómo puede ser así, porque tu observación, que es totalmente lógica, tiene el problema de ser eso, demasiado lógica y racional, o sea, supone que hay una causa-efecto entre una decadencia, la explicación racional que nosotros damos de la decadencia, y las correcciones que vamos a aportar, pero no es así, o por lo menos, para muchos, no es así, la visión de Bergoglio, que no es de Bergoglio, sino no sería tan interesante, o sea, es que es de la tradición nacional popular argentina, la tradición es que el pueblo mítico latinoamericano, no es un pueblo lógico, racional, la logicidad y racionalidad es del pueblo europeo occidental, que se supone que es el pueblo imperial, en cambio, el pueblo latinoamericano es un pueblo mítico, no lógico, por lo tanto, el mito no debe cumplir una función racional, no debe brindar racionalidad, no debe brindar éxito, no tiene que brindar prosperidad, había, estoy citando un caso extremo, por supuesto, pero había un teólogo, siempre citado y muy conocido en la Argentina, en esa época, hoy olvidado, se llamaba Rafael Tello, que lo decía de forma muy clara, y todos los demás lo dicen de forma un poco menos clara, pero lo piensan mucho, mejor pobres, pero justos, puros, moralmente puros, que tampoco sabemos exactamente qué significan, es muy arbitrario, pero que prósperos y corrompidos, o sea, no todos los mitos nacionales son iguales, son todos mesiánicos, si queremos, pero un mito nacional que hace hincapié en el desarrollo, en la prosperidad, en la autopromoción, etc., es una cosa, pero un mito nacional que eleva la superioridad espiritual por sobre el éxito material a mito, donde la prosperidad corrompe el pueblo puro, y donde el arquétipo del argentino es el pobre, muy difícilmente salga, o saque conclusiones racionales de estos procesos de decadencia, entre otras cosas, porque el relato de ese mito, de ese pueblo mítico, y de ese mito nacional, es un relato que tiene chivos expiatorios, o sea, nosotros seríamos los más ricos, pulcros, lindos y maravillosos de la tierra, si no fuera que alguien nos oprime, esto no termina nunca, que se llame Fondo Monetario Internacional, que se llame, según de la derecha a la izquierda, se puede declinar de todas formas esto, y cuando muchos argentinos, tal vez adelante cosas, que vamos a hablar un poco más adelante, cuando muchos argentinos se dan cuenta que esto no da más, o sea, salimos de esta locura, no es casualidad que terminen creyendo en otro relato, que parece totalmente opuesto, pero que se basa sobre el mismo relato mesiánico, había un pueblo puro, algo lo corrompió, en este caso es el colectivismo, yo lo llevaré a la tierra prometida, otra vez, pero lo hablaremos, estoy hablando del fenómeno milenio. Bueno, Loris, con respecto a lo que decías recién, del fenómeno este del mito, y no necesariamente racionalidad del mismo, por otra parte, uno podría decir, bueno, en todos los países latinoamericanos, tuviste la tradición hispánica, muy fuerte, es verdad que no tenés los 6 millones de señores que vinieron de Europa, especialmente España e Italia, a la Argentina, obviamente es una diferencia importante, pero también tuviste relativamente flujos migratorios importantes, y sin embargo, muchos de estos países, yo diría, claro, no es que lograron incorporarse a la democracia moderna, pero sí, al lado de la desmesura argentina, creo que lograron un nivel de institucionalidad bastante más tolerable que el nivel de Argentina que está permanentemente oscilando entre, siempre para abajo, pero oscilando entre situaciones medio desmesuradas, ¿no? Es que, es la inmigración más masiva lo que para vos explica que por qué en Argentina pasa esto y no sé, pensé en Chile, no tal vez en Chile de hoy, pero en Chile de hace 3 años, pre-Borich, decís, bueno, vos mirás a Chile, decís, tuvieron sus inmigrantes, y lograron esa, después de mucho dolor, y complicación, cierta institucionalidad, y sin embargo en Argentina, no, y los dos comparten parte de esa tradición hispánica, ¿no? Sí, es cierto, pero tienen historias que más diferentes no se podría, ahora trato de explicarme, en realidad el caso de la decadencia argentina en América Latina no es tan peculiar como se cree, hay otros dos países, por lo menos, podría mencionar más, que tienen un camino bastante paralelo al de Argentina y son Cuba y Venezuela, ahora, la decadencia de esos dos países, si uno mira el punto de partida al momento en que tuvieron cambios para, digamos, parecido a lo de Argentina, o sea, terminó la etapa, digamos, liberal, occidentalista, cosmopolita, ahí vino una etapa de encierro colectivista, identitario, etcétera. Ahora, el tema, para aclararlo bien, esto, claro, yo nombré como factor tan obvio, evidente, en la historia argentina que es la inmigración, pero lo que es relevante es que la inmigración tuvo un efecto de percepción de disgregación, este es el elemento clave, o sea, en la visión tradicional del mundo orgánico premoderno, el que comenzó, como decía, a destruirse en Europa en el siglo XVI, pero que se mantuvo en el mundo de la contrarreforma, el problema es la desintegración, la fragmentación, porque claro, en ese mundo orgánico todo es uno, la idea es que es un mundo holístico donde todo el pueblo es uno finalmente. Ahora, en el caso de Argentina, la inmigración es un factor tan obvio, tan evidente de disgregación, al que se suma el otro gran, extraordinario fenómeno de disgregación, cual es la modernización. No casualmente Argentina es el país no solamente de mayor inmigración, sino que también que el país que más se moderniza. Esto hace que se cree una percepción de disgregación enorme. Ahora, si miramos el caso de Cuba y Venezuela, bueno, es impresionante los elementos parecidos que tienen con Argentina. Ni Cuba antes del 58, ni Venezuela antes del 2008 cuando gana la selección de Chávez eran países pobres, pero para nada. Eran los países más modernos y avanzados de su propia región. O sea que, y no solamente, eran países de inmigración, entre otras cosas. La Cuba española del siglo XIX, que se está desarrollando porque se integra la economía norteamericana, incorpora inmigrantes. La mayoría son gallegos y la revolución cubana la hacen principalmente gallegos, comenzando por el jefe, ¿no? Que es hijo de gallegos y bien gallego adentro. Venezuela igual. Venezuela es un país de extraordinaria modernización en muy poco tiempo porque todavía a fines de los años 40, Venezuela es un país marginal, poco poblado y llegan migrantes. Y muchos de estos migrantes vienen una vez más no de países protestantes, etcétera, etcétera. Vienen de Italia y de España. O sea, que refuerzan la búsqueda del vínculo moral, religioso, espiritual. O sea, que tanto Venezuela como Cuba generan un mito nacional que es un mito nacional esencialmente que trata de combatir los efectos disgregativos de la modernización y de la inmigración. Buscan un mito nacional y terminan ambos para destrozar económicamente su propio país y para expulsar inmigrantes finalmente. Los echan. En Venezuela hoy son 8 millones, una cuarta parte del país vive afuera. En Cuba una tercera parte del país vive afuera. O sea, expulsaron lo que habían llegado para tratar de crear un núcleo homogéneo de la nacionalidad. Ahora, Chile es totalmente opuesto. Chile es totalmente el opuesto porque primero la inmigración en Chile hubo migración pero no tuvo un efecto tan digregativo como la Argentina. No olvidemos que el Chile migratorio es el Chile del Valle Central. En ese momento Chile no era lo que es ahora. Estaba muy concentrado en el Valle Central y la modernización fue mucho más concentrada y limitada. Chile es un país en ese sentido mucho más conservador en el sentido que mantuvo una sociedad mucho más estamental, cohesiva y por lo tanto la élite liberal pudo mantener la rienda del proceso. No casualmente cuando se vienen abajo todos los otros regímenes liberales en Latinoamérica el de Chile sobrevive bien o mal y logra por lo tanto insular la historia política de la historia religiosa. No hay nada parecido al peronismo en Chile, no hay nada parecido a una iglesia que se vuelve disputándole el pueblo a la democracia la tutora del pueblo. No. Yo cuando estuve en los archivos eclesiásticos chilenos que buscaban noticias políticas no encontraba ni una. Hablaban de liturgia, hablaban de catequesis. ¿Por qué? Porque ahí hay separación. En la Argentina no. Si uno va a los archivos eclesiásticos y yo estuve es todo nombrar obispos es todo reuniones con sindicalistas es todo impresión política. Esas son historias totalmente diferentes. El caso de Chile ayuda por diferencia a entender la Argentina. Loris, una discusión entre muchos liberales es la diferencia o la mejor dicho el peso relativo que tienen los temas de ideas. Tu argumentación dice bueno hay una idea que comienza a gobernar las políticas públicas que es esta idea de generarse una unidad una unicidad de un país que al principio es no sé me acuerdo en 1914 había qué sé yo el 50% de los habitantes de Buenos Aires eran extranjeros había veintipico de diarios en distintos idiomas que unidad que unidad y el peronismo canaliza este deseo o esta necesidad tal vez de ok por otra parte que a mí es una de las partes que más me interesa profundizar es al mismo tiempo cuando estos sistemas por el motivo que sean sean por el motivo de la herencia hispánica o lo que sea empiezan a generar instituciones exclusivas exclusivas en el sentido de exclusión empiezan a estudiar y se empiezan a formar yo lo llamo como garrapatas en el estado se empieza a formar esto pasa en toda la democracia moderna grupos de poder que empiezan a succionar riqueza de otros sectores y se organizan de esa manera y eso le da por la dificultad de las masas para organizarse para defender sus derechos frente a minorías que son expertas en manipular y lograr moverse en el ambiente llamémosle estatal para lograr mantener y aumentar sus privilegios sea el sindicalismo sea el empresario proteccionista o sea la pregunta que tengo para ti es ¿cómo ves el balance? porque para explicar la persistencia estas políticas públicas que no han dado por lo menos resultados económicos tal vez alguno está contento por la unificación argentina pero en realidad algo pasó recurrentemente que la gente no estaba feliz ahora entre lo que podríamos llamar la formación del estado corporativo alrededor de los intereses ya no estamos hablando de ideas estamos hablando de intereses económicos que tienen una racionaria económica para para ganar sobre la mayoría yo siempre veo el ejemplo que está muy de moda ahora en Argentina el tema de los celulares ¿no? hoy que es probablemente el bien de capital más importante que hay en la edad moda sin embargo en Argentina por una historia hay un régimen que permite que un grupo de no sé serán 40.000 personas se arme de tal sistema con ventaja que hoy no sé una persona de servicio doméstico tiene que ir a comprar un teléfono y le cuesta el doble pero que le cuesta en tu en Bolonia y vos decís ¿cuál es la lógica de esto? bueno ¿cómo ves este balance entre intereses e ideas? yo lo veo inevitablemente mi deformación profesional desde la historia también y desde la historia de la cultura una vez más tu referencia inicial si no me equivoco es ¿no? a este modelo propuesto por Acemoglu y Robinson ¿no? de las instituciones extorsivas que a mí me convence en parte y en parte no pero una vez más si lo miro desde la historia todo esto se explica a partir de mi propuesta interpretativa ¿no? de la herencia yo hablé de la cristiandad hispánica porque hablamos de Argentina si estuvieramos hablando de otras civilizaciones encontraríamos muchas veces algo parecido ¿no? por ejemplo en Italia este legado es muy fuerte en Italia del Sur que fue España como Latinoamérica durante el siglo cuando yo hablo de estas cosas en clase vienen mis alumnos de Palermo de Nápoles y me dicen profesor usted está hablando de nuestra sociedad de nuestra forma de funcionar y es así o sea no es cuestión de geografía es cuestión de historia ¿no? entonces lo que quiero decir es que es un imaginario corporativo efectivamente el heredado y no es necesariamente solamente del campo nacional popular o sea de los peronistas está difundido en todos los sectores ahora el ejemplo que me estabas haciendo del celular es obvio ¿no? que si nosotros pensamos en términos de ciudadanía universal bueno ahí prima el interés del consumidor porque consumidores somos todos entonces nos convendría todo como consumidores que bajara el precio pero claro en la mentalidad corporativa no existe algo así como el ciudadano universal lo que existe es el cuerpo al que uno pertenece que puede ser la familia el territorio el club de fútbol la red de amigos la profesión al que uno pertenece o sea nuestra sociedad y digo nuestra porque no crean que Italia sea muy diferente no lo es para nada o sea para nosotros nuestro horizonte generalmente es nuestro cuerpo de pertenencia sus privilegios sus intereses para nuestra familia podríamos matar para el ciudadano en general no nos importa mucho si nosotros tenemos que ir a una oficina pública tenemos la pulsión ahí donde existe una cultura del ciudadano universal generalmente uno piensa bueno tengo que ir a una dependencia pública me fijo cuáles son los horarios veo cómo funciona y voy y nosotros somos un poco socialistas o sea lo primero que pensamos es bueno quién me puede ayudar ahí como o sea es una idea esta es la idea corporativa ojo puede parecer una trivialidad no lo es tiene consecuencias enormes porque en la sociedad corporativa los derechos universales existen en el papel pero la mayoría de las veces no se ejercen como tales uno tiene derecho de deber de fidelidad a su propio cuerpo y digo más lo peor que es el drama argentino paralizan o frenan de forma extraordinaria la movilidad social porque si uno no se percibe como individuo sino que se percibe como cuerpo bueno piensa que para moverse en la sociedad se tiene que mover todo su cuerpo todo un pueblo y esto no pasa o sea si uno se siente pueblo no va a salir del pueblo porque el pueblo le da protección le da sentido de pertenencia por eso es tan difícil en los países corporativos aunque haya política pública de no sé de formación de incentivos a a promover la profesionalidad es tan difícil promover la movilidad social porque porque es una cuestión otra vez cultural identitaria es terrible es dura muy dura no digo que no se pueda salir se sale muy de a poco como decía Angus Deaton se sale de la pobreza del pueblo etc de a pocos de a pocos Loris pasando un poco a obviamente estamos todos mirando el mundo porque no más allá de de los temas de explicaciones que las distintas hipótesis digamos de los problemas de Latinoamérica y de Argentina en particular obviamente lo que pasa en el mundo hoy empieza a tener una una preocupación mayor de la que tal vez podía haber en algún otro momento vemos digo cosas raras digamos si querés en Europa tal vez no tan raras para ti pero pero se ven ves una elección americana con con un presidente como el debate y otra postura también así medio extrema que que tan que 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 está pasando y que que está pasando en el en términos ideológicos del si ves algún tipo de nuevo realineamiento donde se puedan donde un poco la la tradición digamos de la democracia moderna se pueda mantener fortalecer o no no cuan pesimista o optimista sos respecto a todo este lío que estamos viendo a ver hay cosas realmente muy locas pero yo creo que la historia una vez más un poco nos ayuda por lo menos a orientarnos no hay que conocer la historia sirva para mucho pero bueno algo por lo menos para orientarnos si yo miro nuestra época en realidad no me sorprendo demasiado o sea nuestra época se parece mucho a la misma época mutatis mutandi obviamente han cambiado tantas cosas pero se parece extraordinariamente a la misma época del siglo pasado la decadencia de occidente la crisis de las democracias la búsqueda de identidades colectivas contra el individualismo el fin de la sociedad burguesa el retorno de las religiones o sea todo ya se vio en esa época lo que es preocupante porque sabemos como terminó esa época estamos hablando de la época de entreguera del siglo pasado o sea que los fenómenos totalitarios nacieron en esa época y estaban basados precisamente en lo que estábamos hablando antes o sea la lucha en contra de la fragmentación en nombre de una identidad claro en el mundo occidental esto va a ser más difícil porque la modernidad hace que las identidades sean demasiadas son demasiado fragmentadas para que una pueda imponerse hoy no existe la clase la nación la raza que puedan imponerse y esto hace que nuestras sociedades occidentales tengan más anticuerpos por lo menos contra el peligro totalitario otras no si nosotros miramos la unión de nación y religión que se está dando en Rusia en India en muchos países asiáticos en el islam hasta en países que tenían un islam medianamente tolerante y que ahora van como Indonesia por ejemplo hacia un islam más radicalizado bueno es un proceso a nivel global muy parecido al proceso que vivimos hace un siglo la verdadera novedad y que para mí es tremenda pésima una pésima noticia es Estados Unidos o sea la degradación de la cultura política liberal democrática en Estados Unidos que a uno le gusten o no le gusten Estados Unidos que le caigan simpáticos o menos es totalmente irrelevante pero tener una potencia que históricamente es una potencia liberal y democrática fuerte fuerte en sentido de prestigio no de armas de prestigio de credibilidad es necesario para todos aquellos que crean un poco en la libertad y en la democracia que Estados Unidos estén en esta condición deplorable le hace daño a todos pero aquí juego al optimista y explico por qué nosotros podríamos decir que estamos viviendo la profecía de Polany o sea Polany más o menos simplificando decía bueno los liberales fragmentan precisamente diluyen rompen comunidades crean individualidades y por lo tanto le cae el rebote comunitarista que puede llegar a ser totalitario esto dice Polany por lo tanto ahora después de la borrachera liberal de la caída del muro de Berlín del Washington consensus etcétera nos está cayendo encima el rebote de Polany pero a mí le gusta me gusta a Polany darle vuelta del otro lado o sea yo lo veo al revés lo veo que en realidad en origen el hombre conoce el mundo de Polany en origen el mundo natural desde la antigüedad es el mundo de las comunidades pero de vez en cuando el hombre se cansa del conformismo de la tiranía de la comunidad que nos pide de ser conformes al pueblo y el individuo necesita liberarse y por lo tanto de vez en cuando se saca encima todo esto y entonces vienen épocas como los 30 años después de la segunda guerra mundial que es una época extraordinaria de difusión de la libertad y de la democracia en el mundo como los años 90 también o sea que a mí me gusta pensar Polany pero al revés soy un contra Polany hablando de Polany al revés para ir cerrando y acercándonos más un poco a la actualidad hasta qué punto esta esta ruptura esto mismo que acabas de decir este evidente cansancio que se produjo como todo fenómeno complejo por seguramente una cantidad de motivos pero al final del día el año pasado se produce este cambio yo nunca yo me acuerdo cuando empecé a estudiar economía ya por diría cuando tenía 20 años 21 años uno de los primeros libros que estudié por un tema del azar como decías tú al principio esto me hace acordar a los psiquiatras que dicen que las sesiones terminan como cuando empezaron el azar hizo que me encontrara una vida y empezamos a estudiar Man Economist que es un muy buen libro de economía de Rothbard que fue discípulo de Mises y que es uno de los inspiradores del presidente la vuelta la vuelta de la vida ahora hasta qué punto está esta reacción llamémosle que se produce en Argentina probablemente inesperada quien me hubiera dicho a los 20 años que iba a haber un presidente de la Argentina peronista que se declarara anarco capitalista y que tuviera un perro que se llama Murray por Rothbard digo probabilidad cero bueno eso es lo que está pasando entonces la pregunta esto que es es el antipolañi del individuo que se sé que no pensás así pero creo que me vas a decir que lo ves como una reivindicación de tu tesis de que un poco surge un nuevo una nueva identidad solo que claro es una identidad muy distinta a la otra tal vez no en la forma o tal vez sí en el fondo pero no en la forma ¿no? ¿cuán? uno podría decir Loris tiene razón o sea se regenera un mito de país con otra bandera ¿no? y surgen ¿no? el desfile del 9 de julio y la nacionalidad y y la y la y la rotura con la casta o con el sistema con la nueva identidad pero es más o menos lo mismo con otra disfraz o con otra vestimenta pero por otra parte yo digo ok pero esa nueva vestimenta si fuera así tal vez efectivamente lo que Irigoy llamaría las efectividades conducentes te lleva por un camino tal vez medio por casualidad de salida del brete en el que estamos a ver yo distinguiría eh salir de la situación económica eh impone medidas eh de de liberalización económica sin duda esto esto supongo que debería haberlo tomado cualquiera ganara las elecciones porque la situación en ese momento estaba tal eh no no olvidemos que que el primero que adoptó esta medida fue un peronista tan reivindicado por el actual presidente ¿no? es el único presidente del siglo XX que ha reivindicado un peronista bien peronista porque Menem era una persona de profunda cultura peronista eh y militancia peronista eh bueno llegó prometiendo el salariazo pero tuvo que tomarle la medida la realidad como era y se ajustó a esa realidad que era una realidad internacional también favorable en esa época para adoptar esta medida fue inteligente o astuto o oportunista o todas las cosas juntas no importa tampoco lo hizo ahora lo que hará mi ley en estas condiciones se ajusta a estas ideas que que conocemos ahora hay un sustrato ideológico que a mí no me convence más allá que me guste o menos el personaje y no me gusta nada me cuesta mucho pensar en términos de pero esto no tiene nada que ver o sea de de simpatía humana de empatía humana me cuesta imaginar a alguien más lejos de mí pero bien uno no tiene que amar un político por ninguna razón pero el sustrato intelectual me dice que a cambiar las estructuras económicas va a cambiar la cultura política independientemente del hecho que le estás vendiendo un nuevo paradigma económico con la misma cultura política porque la cultura política sigue siendo mesiánica vuelvo a repetirlo si uno lee mi ley yo estoy leyendo sus discursos repiten más o menos siempre el mismo esquema de todos los populismos pero al revés o sea el pueblo mítico en este caso es el pueblo argentino de la época liberal del siglo XIX esta es la edad de oro mítica con una lectura un poco bueno para un historiador un poco digamos idealizada para entre otras cosas porque si no no se entiende porque finalmente termina ganando el peronismo si era toda esta maravilla y este paraíso la historia no es así pero es un cuento es un cuento mítico por lo tanto esta Argentina mítica se corrompe porque llega el colectivismo que quiere decir todo de nada porque colectivista desde la perspectiva de mi ley desde la Rusia de Stalin a la democracia cristiana de Adenauer es un disparate no tiene ningún sentido histórico es realmente un invento y llega el redentor que toma de la mano el pueblo que no es todo el pueblo una vez más es su pueblo o sea son los argentinos de bien que lo toma por la mano y lo lleva textual pues yo lo leo a mi ley lo lleva a la tierra prometida él le promete la tierra prometida exactamente como Fidel Castro cuando tomó el poder le dijo a los cubanos van a vivir en paraíso ahora esta es una visión de la historia que no cambia en nada la cultura política argentina se está apelando a la misma idéntica cultura política usada por el campo nacional popular para llegar a lo opuesto puede funcionar bueno a mi me parece un razonamiento marxista o sea cambiamos las estructuras económicas para cambiar la cultura que es sobreestructura yo no sé si soy liberal será liberal mi ley no sé yo no soy de esa parroquia de liberales pero yo creo que para cambiar la cultura hay que cambiar las instituciones que la cultura está en el capital social está en la libertad de los individuos está en el disenso cuando yo escucho decir el liberalismo siempre funcionó y el socialismo nunca funcionó bueno como historiador digo son unos burros perdónenme pero no es una manera liberal de razonar aunque yo pueda compartirlo no es una manera liberal de pensar porque el liberal piensa que la historia no tiene un fin que sería el paquete liberal que no va a llevar ahí es una trampa es un engaño vender esto yo podría decirle si fuera malo mire señor mi ley yo vivo en una ciudad Bologna que fue administrada en los últimos 70 años casi siempre por el partido comunista y es una sociedad y es una ciudad entre las más cultas con el PBI pro cápita más elevado de Europa y por lo tanto del mundo es una sociedad que funciona bien que es suficientemente cohesionada entonces que debería decir el comunismo funciona siempre liberal sería un idiotez enorme pero no es una forma de razonar no es una manera no es una manera liberal de pensar podrá tener éxito económico no tengo idea pero nadie le va a decir un día entonces eso significa que el liberalismo funciona mejor le dirán bueno lo lograste pero la historia tiene ciclo después tendrá también su ciclo de decadencia como es normal que sea o sea las ideas se ajustan cambian no existe en algún lugar de la tierra una cosa llamada liberalismo que la aplicas y da éxito de forma independiente del contexto de la persona si la persona sigue siendo la misma puede poner todo el liberalismo que cree no va a funcionar así como aquí en Boloña puede funcionar comunismo socialismo liberalismo porque hay una ciudadanía autónoma independiente que es un capital social que hace funcionar la cosa nada más esto para mí es una forma liberal de pensar pero tal vez no sea liberal no sé bueno lo bueno la discusión yo siempre digo entre los liberales digo esto de tener una especie de decálogo liberal y que el que no está en el decálogo bueno va muy contra toda la tradición la gran tradición liberal yo creo que eso creo que es una lo puedo entender si querés en términos políticos pero en términos así en general cuando ves ese dogmatismo del lado liberal la verdad que la verdad que preocupa un comentario te quería hacer cuando dijiste por qué vino el peronismo como pregunta una vez le hice a como te conté tú a Ezequiel Gallo el maestro y una vez le digo a Ezequiel perfecto estamos estudiando esto estamos haciendo un trabajo sobre la industria en la Argentina estamos hablando de Ezequiel Gallo de Ezequiel Gallo sí y una vez le digo Ezequiel ok está todo bien Argentina la verdad que desarrolla todo lo que se había logrado pero al final del día vino y ganó el peronismo y el país empieza y él me dijo bueno en realidad muchos historiadores simpatizamos con la idea de que muchas veces las crisis ocurren cuando las cosas van más o menos bien no tanto cuando van más mal y pensaba en la propia Argentina y en el propio Chile yo viví de hecho unos años en Chile y cuando ves lo que pasó en Chile de Barranco que hubo hace tres años decís y bueno me acordé mucho de Ezequiel tal vez cuando las cosas van más o menos bien es que la cosa medio se arma la revuelta no tenés razón Alfredo y tenía razón Ezequiel que tenía siempre razón por el enorme cariño que tenía Ezequiel de hecho si pensar lo que yo iba comentando sobre Argentina con Perón Cuba con Castro Venezuela con Chávez la crisis viene porque a estos países le había ido muy bien en un sentido o sea fueron crisis de modernización no crisis de atraso en un país estancado no pasa nada ahora dicho esto sin embargo una vez más yo no soy historiador económico y todas las veces que los economistas se apropian del terreno yo voy recuperando el mío hago observar un elemento fundamental o sea todos los sistemas políticos de tipo liberal que cayeron en el mundo latino y católico y no solamente en la época de entreguerras cayeron en el momento delicado en que se pasó de la política de pocos a la política de todos o sea a la democracia el gran desafío histórico es cuando el liberalismo se debe transformar en democracia ¿por qué? porque con la democracia obviamente entra en escena el pueblo que significa lo que significa el pueblo en sentido constitucional o sea todos somos pueblo pero el pueblo lo que quiere decir los menos instruidos los menos acaudalados generalmente ingresaron a la vida política con una cultura de tipo religioso esencialmente y lo religioso es lo que vimos antes que la visión orgánica del mundo que fue aquella que predominó o sea el peronismo y los otros movimientos parecidos incluyeron las masas como lo hizo el fascismo en Italia que incluyó la masa fue extraordinariamente popular pero no es una forma pluralista democrática de incluir la masa simplemente y es un problema porque cuando la masa se crea un mito de inclusión que no es democrático ¿cómo se lo vas a sacar de encima? muy dura muy difícil Loris sus opiniones sobre el tema así que te agradezco enormemente gracias a la fundación Atlas y espero que sigamos en contacto muchísimas gracias ha sido para mí realmente un gran placer un placer Loris un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande ¡Gracias!